En el día de hoy del año 1816, el Gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de Teniente Coronel a Juana Azurduy en virtud de su varonil esfuerzo. En la Guerra de la Independencia, ella había encabezado a los guerrilleros que habían recuperado el Cerro de Potosí y lo habían arrancado de manos españolas. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra, pero los oficiales machos no tenían más remedio que admirar lo que llamaban el viril coraje de esta mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado a su marido y a cinco de sus seis hijos, también Juana murió, murió en la pobreza, murió sola y fue arrojada a la fusa común. Casi dos siglos después, el Gobierno argentino, presidido por una mujer, la ascendió al grado de General del Ejército en homenaje a su femenina valentía. Perdero 8. La besación general. En 1980 estalló en la ciudad brasileña de Sorocaba una insólita manifestación popular. En plena dictadura militar, una orden judicial había prohibido los besos que atentaban contra la moral pública. La sentencia del juez Manuel Morales castigaba esos besos con cárcel y los describía así. Besos hay que son libidinosos y por lo tanto obscenos, como el beso en el cuello, en las partes pudendas, etc. Y como el beso cinematográfico, en el que las mucosas labiales se unen en una insofismable expansión de sensualidad. La ciudad respondió convirtiéndose en un gran besódromo. Nunca nadie se besó tanto. La prohibición multiplicó las ganas. Y muchos hubo que por pura curiosidad, por curiosidad no más, quisieron conocer el gustito del beso insofismable. Diciembre 18 Los primeros exiliados Hoy, diciembre 18, es el día del emigrante Y no viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia de la humanidad. Según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva. Fue ella quien le ofreció la fruta prohibida y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. Pero, ¿habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada, ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido. Quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad Y Adán eligió compartir su castigo. Y fue mortal, pero mortal acompañado. Mayo 16 Marche al manicomio Los meros y otros peces, los delfines, los cisnes, los flamencos, los albatros, los pingüinos, los bisontes, las avestruces, los osos koalas, los orangutanes y otros monos, las mariposas y otros insectos. Y muchos más parientes nuestros del reino animal, tienen relaciones homosexuales, hembra con hembra, macho con macho, por un rato o para siempre. Menos mal que no son personas. Se han salvado del manicomio. Porque hasta el día de hoy, 16 de mayo del año 1990, 1990, la homosexualidad integró la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Se ve que estos expertos expertísimos, estos sabios tan sabios, nunca escucharon la bella canción de Milton Nascimento que dice Toda manera de amar vale la pena. Toda manera de amar vale amar. Toda manera de amar vale cantar. Algunas cositas sobre el mundo al revés. Habitamos un mundo al revés, con la cabeza en los pies. Por ejemplo, entre muchos ejemplos posibles, En junio 14 de 1998, Francia aprobó una ley que reducía a 35 horas semanales el horario de trabajo. Era de sentido común. Porque uno puede preguntarse para qué sirven las máquinas, si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar nuestros espacios de libertad. ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? Por una vez al menos hubo un país que se atrevió a desafiar esa sin razón, pero poco duró el sentido común. A los 10 años murió la ley de las 35 horas. Yo digo, todos habitamos países al revés. Países parados sobre sus cabezas, con los pies arriba y la cabeza en los pies, sin ir más lejos aquí mismo en España, ¿verdad? Hay cosas que a mí me llaman la atención, que parecen del mundo al revés. Probablemente esté equivocado, pero creo que las cosas marchan al revés cuando, no sé, pero cuando los académicos de la historia, que supongo que son los que más saben, decretan que Francisco Franco ha dejado de ser un dictador, y cuando el Poder Judicial decide que Baltasar Garzón ya no puede ser juez, y otras cosas por el estilo, en un mundo al revés, que están en guerra contra los pobres, en lugar de estar en guerra contra la pobreza. Y hoy, octubre 17, es el día contra la pobreza. Así que vale la pena recordar de qué se trata la pobreza, que no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo, en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Cosas del mundo al revés. La mitad del presupuesto de los Estados Unidos se destina, que se supone que es la democracia ejemplar, el país modelo, se destina a gastos militares. Y como ustedes saben, los gastos militares son el nombre artístico de los gastos criminales. Entonces, ¿cómo puede un país como los Estados Unidos destinar la mitad de su presupuesto a esos gastos criminales? Pero hay todavía cosas más extrañas. Porque desde 1947, su ministerio de guerra se llama ministerio de defensa. Y ese presupuesto de guerra se llama presupuesto de defensa. Pero los Estados Unidos son un país que ha invadido y sigue invadiendo a casi todo el mundo. Y solo una vez sufrió una invasión. Fue en la madrugada del 9 de marzo del año 1916. Pancho Villa atravesó la frontera, incendió el pueblo de Columbus, mató a algunos soldados, se llevó unas cuantas municiones y caballos y al día siguiente regresó a México para contar su hazaña. O sea, que esa fugaz incursión de Pancho Villa, que duró un día y medio, fue la única invasión que los Estados Unidos sufrieron en toda su historia. Y en cambio ellos se dedican con cierta pasión a invadir a todos los países. Creo que no les queda ninguno por invadir. Y entonces, ¿cómo es posible que se llamen de defensa su ministerio de guerra y su presupuesto de guerra? Presupuesto de defensa. La verdad es que el nombre es un enigma más indescifrable que el misterio de la Santísima Trinidad. A propósito de la militarización del mundo, la lucha contra el terrorismo es el gran pretexto, ¿verdad? Que se usa todo el tiempo. Y habría que preguntarse hasta dónde es en serio eso de la guerra contra el terrorismo. Por ejemplo, yo no sabía, me enteré hace poquito, y lo incluí en el libro, que hasta el día primero de julio del año 2008, o sea, hace cuatro años no más, nada más que cuatro años, el gobierno de los Estados Unidos había considerado que Nelson Mandela era un terrorista peligroso para la seguridad nacional de esa nación. Ese día, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos, pero durante 60 años, el africano más prestigioso del mundo había integrado tan tenebroso catálogo. Y uno dice, bueno, pero si la guerra contra el terrorismo fuera una guerra en serio, no tendría a Mandela en la lista de los terroristas peligrosos, sino que empezaría por llenar el mundo hasta los últimos rincones del planeta, con carteles donde se hablara de la verdadera guerra necesaria contra el terrorismo. Carteles que dijeran, se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, se busca a los traficantes del miedo. Aplausos. 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 Aplausos.